Hola mi amor, visité aquí para cumplir con el compromiso que te prometí. ¿Qué significa esto? Este es el compromiso que te prometí, aquí lo tienes presente. ¿Pero cómo crees que aún puedo casar contigo? Si tú eres un pobretón, huácala, me das asco. Sí mi amor, pero yo te quiero. ¡Pero yo no! Y esa fue mi novia, lo digo donde quiera. Y esa fue mi novia, lo quiera o no lo quiera. Si digo que fue mía, es pa' quitarle el lipo. El vato presumido, que trae de noviecito. A mí que me presumes, si fui tú mero mero. A mí que me presumes, que al cabo fui el primero. Si a alguno no le gusta lo que yo estoy cantando. Que deje la bolita, pa' que siga rodando. Ahora no me quieres, me importa bien poquito. Que se anden con cuidado, porque yo soy maldito. No, 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 no... Esa fue mi novia, lo digo donde quiera Esa fue mi novia, lo quiera o no lo quiera Si digo que fue mía es pa' quitarle el hipo Al vato presumido que trae de noviecito A mí que me presumes si fui tu mero mero A mí que me presumes que al cabo fue el primero Si a alguno no le gusta lo que yo estoy cantando Que deje la bolita pa' que siga rodando Ahora no me quieres, me importa bien poquito Que se anden con cuidado porque yo soy maldito Y este fue el Fiscal de la Sierra